Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cálido saludo para todo el equipo de AR7 Estelar. A continuación presentamos el resumen de las principales informaciones del norte del país. La recesión económica café del país tiene a los comerciantes y sectores productivos del Cibao de Rodillas, asegura Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Para los comerciantes no va a ser bueno, esta situación no es buena para el sector empresarial, el sector comercial. Y nosotros que tenemos empresas sabemos de eso, porque así como está el gobierno quebrado, que el presupuesto se le agotó totalmente o lo agotaron, así están todos los comerciantes quebrados por la falta de circulantes. Sin embargo, hay cosas que hay que cumplir con ella, como es el doble sueldo, como es la bonificación en algunas empresas que han tenido supuesto beneficio. El dirigente choferil confió que a partir de la entrega de la regalía pascual, anunciada por el gobierno, la economía en el Cibao se dinamice. El principal productor de cerdos de la región, Víctor Abreu Cáceres, anunció una gran abundancia del tradicional lechón asado y carnes durante la temporada navideña. Nosotros le garantizamos, incluyo la Federación Dominicana de Persecutores, incluyo todas las asociaciones, los productores que estamos debidamente organizados. Habrá cerdo suficiente para la Navidad, tanto la pierna o los perniles, que es lo que la gente desea más, comprar una pierna, y nosotros garantizamos que va a ser suficiente y los cerdos de azar ya los estamos recogiendo. Abreu Cáceres dijo que los productores y el gobierno se han puesto de acuerdo para garantizar los alimentos de gran demanda, en esta temporada. Residentes de la comunidad Zafarraya y Moca piquetearon el Ayuntamiento Municipal en reclamo del cumplimiento del presupuesto participativo y algunos acuerdos arribados con representantes de la comunidad. Que la comunidad de Zafarraya comprara el material de minas, la mina, y él no iba a apretar los camiones para movilizar el material y no iba a apretar los equipos. Ahora bien, ni aparecieron los equipos porque tuvimos que alquilarlos, a Paulino, que tenemos la factura y tenemos la constancia de eso, y tampoco se ha dispuesto, porque ya no es por lluvia, a mandar los camiones aunque hay material a la mina. No hay tránsito, ni siquiera a pie podemos caminar, los niños no pueden asistir a la escuela, y ya no tienen mojiganga, ya 15 días, todos los días, todos los días, y no dicen una cosa por otra, queremos hecho. Se apostaron con cartelones y pronunciando consignas para que las autoridades municipales cumplan con los acuerdos. El ciudadano Manuel de Jesús Rojas denunció que tanto en el destacamento policial de Moca, como en el Ministerio Público, se niegan a recibir una querella sobre el presunto autor de la muerte del nombrado Francisco Esteban Paulino Rojas, en un hecho ocurrido hace cinco meses en la comunidad La Cruce, Distrito Municipal de Las Lagunas. Entonces, hemos venido aquí a la fiscalía, venimos aquí, y nos dijeron que nosotros teníamos que traer testigos para ellos podernos formar una querella. Miles de personas recibieron de forma gratuita consultas y medicamentos en la Gran Jornada Médica Salud para mi Pueblo, en su décima octava versión, que celebra cada año la Fundación Salud y Deporte, con el apoyo de otras instituciones sin fines de lucro. Miguel Rivera explicó el éxito que alcanzó esta décima octava versión del operativo médico, que se desarrolló en el Liceo de Cayetano Hermosén. Hoy hemos visto aproximadamente más de mil pacientes, tenemos todas las especialidades, aquí hay consultas de cardiología, de pediatría, dermatología, cardiología, medicina interna, medicina general, oftalmología, odontología y otras más especialidades de médicos que han venido de Santo Domingo, de Santiago, La Vega y Moca, que han estado colaborando con esta causa que año tras año la hemos estado haciendo. Al término de la jornada se reconocieron a varios médicos y personal de apoyo que participaron en la actividad. Con esta última información me despido, ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.